¿Por qué? Porque al publicar la Torah se santifica el nombre del Santo Bendito Es. Mucho más que cualquier cosa que se pudiera hacer en este mundo. De modo que al hacer Kiddush Hashem y publicar la Torah es la cura, en pocas palabras, para todo mal que existe en el mundo. Pero si no se hace Kiruv, entonces puede hacer Teshuvah por todos los demás, excepto por Hilul Hashem. Puede dejar de profanar el Shabbat y de desperdiciar semilla. Puede dejar de hacer muchas cosas, de cometer muchos pecados. Pero, esencialmente, su castigo por todo lo que no se arrepintió y reparó, con la excepción de Hilul Hashem. Cuyo castigo solo puede iniciar en la muerte, mientras que el castigo por todo lo demás puede ser administrado en este mundo material. El asunto es, en resumidas cuentas, que se debe hacer Kiruv, se debe hacer que otros asistan a los Shiurim. Que aprendan Torah. Que publiquen y compartan lecciones y links de Shiuray Torah. Que a todos los que tienen a su alcance influencie para que regresen a Hashem. Puesto que no solo es algo bueno de hacer para el que lo hace como ser humano. Pues se ayuda a otros a aprender, sino que es bueno para la Neshama del que lo hace, pues, en esencia. Quien lo hace, se está recompensando a sí mismo. Al deshacer todos los errores que se han cometido. Al hacer que otros se suban al tren de Hashem y que regresen al santo bendito Eis, y por último, y en lo referente a cómo saber si Hashem os ha perdonado. Es algo que no se puede saber. Y es por eso que los jajamín de la Gemara aconsejan que se debe hacer tishuva a diario, en cada momento por el resto de vuestras vidas. Por supuesto, habrá momentos en los que ciertos pecados por los que se ha hecho tishuva. Desempolven cosas en las que debemos esforzarnos también. Y se debe hacer tishuva por eso que descubrimos también. Sin embargo, debemos hacer tishuva por todo, tan a menudo como sea posible, y tanto como no sea posible. Y por lo que nos queda de vida, pues hay ciertos pecados que es muy difícil rectificar. Así como hay otros que es muy sencillo arreglar. Como por ejemplo, si habéis robado, debéis devolver el dinero. Pero hay otros pecados que toman un tiempo. La cosa es que se debe hacer tishuva en este mundo. Ese es todo el objetivo de este mundo. Y la razón por la que se está en este mundo es para hacer tishuva, para aprender de Hashem y de sus mitzvot. Y solo se enterará si su tishuva ha sido completa al llegar al mundo venidero, qué fuente existe para respaldar esto. Revisemos la Gemara en el tratado de Berajot, la historia de Rabán Yohanan en su lecho de muerte. Al pedirle a sus estudiantes que les enseñara algo que les ayudara a entrar al Olam Haba, les dijo que temáis a Hashem tanto como teméis a la gente, le dijeron, no debería ser al contrario. Sí que debería, pero la cosa es que la gente teme a Hashem mucho menos de lo que teme la opinión pública. Les preocupa mucho más lo que diga la gente que lo que pueda opinar Hashem. ¿Qué temáis a Hashem? Al menos en la plus misma medida como teméis a la gente. Luego de decirles esto, le preguntaron por qué estaba llorando. Porque estoy a punto de ver a Hashem, el Rey de Reyes, que no es un Rey de carne y hueso que está vivo hoy y mañana ya no. No es un Rey que se pueda chantajear, ni uno que se pueda convencer o desviar. Como se pudiera hacer con un humano, es el Rey de Reyes, el poseedor de todo conocimiento, el creador de toda la creación. Y no sé si me enviará al Gan Eden o al Genom. Ahora bien, Rabán, Yohanan, Ben Sakai, es el fundamento de nuestra Torá oral. Es santo entre santos. Literalmente era un Sefer. Torá viviente. El fundamento de nuestra Torá oral empieza en él. Si él no sabía qué suerte correría, ¿cómo lo pudiéramos saber nosotros? Por supuesto, un poco tiempo más adelante. Les dijo a sus estudiantes que se aparten. Que el Rey Yiskiyahu había llegado a guiarle. Hashem envió a Yiskiyahu, quien había muerto algunos siglos atrás, para guiarle al paraíso, pues los Tzadikim son bienvenidos por otros Tzadikim al entrar al Gan Eden. De modo que obviamente entró al Gan Eden. Pero mi punto es que él pudo entrar al Gan Eden porque había hecho Tishuvah cada momento de su vida. Por todas las cosas que tenemos conciencia y por todas las que se escapan a nuestro conocimiento. Pues muchas veces desconocemos que lo que estamos haciendo es pecado siquiera. Y es eso lo que hace de los justos justos. No que ellos sepan oraciones particulares o que leen muchos libros, sino que se trata más bien que ellos se esfuerzan por cambiar sus defectos y mejorar sus virtudes, perfeccionándose para servir al Eterno sin una onza de arrogancia, pensando que ellos ya terminaron de rectificar o que han hecho suficiente sino haciendo Tzadikim a diario, que es lo que los hace llegar al Gan Eden. Que Bezrat Hashem nosotros también lo logremos. ¡Gracias por ver el video!